Música Muere el sol en los montes con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa nos conduce a morir Pero no importa saber que voy a tener el mismo final Porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá Y voy a dejar las cosas que amé La tierra ideal que me vio nacer Pero sé que después habré de gozar La dicha y la paz que en Dios hallaré Sé que la vida empieza en donde se piensa Que la realidad termina Sé que Dios nunca muere Y que se conmueve Del que busca su beatitud Sé que una nueva luz Habrá de alcanzar nuestra soledad Y que todo aquel que llega a morir Empieza a vivir una eternidad Muere el sol en los montes con la luz que agoniza Pues la vida en su prisa nos conduce a morir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!